Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, tu canal, Mi Aula Creativa. El día de hoy estaremos haciendo unas tarjetitas navideñas, las cuales nos servirán para decorar nuestros regalitos. Para ello estaremos utilizando estas etiquetas que vienen en las prendas de vestir, a veces no sabemos qué hacer con ellas si terminan en el tacho de basura, así que de esta manera estaremos reciclando. También utilizaremos foami escarchado de color verde, una cartulina blanca, silicona líquida, pintura acrílica blanca, lentecuelas en forma de copito de nieve, una tijera, un lápiz, un pincel, un perforador de un solo hueco, una regla y una cinta navideña, en este caso estoy usando una de color verde. Bueno amiguitos, utilizaré esta etiqueta de color negro, la cual le sacaré el molde en la cartulina blanca, utilizamos el lápiz y cortamos. Ahora lo que voy a hacer es retirar esta pitita que viene aquí, lo voy a retirar, lo podemos cortar también. Entonces lo retiramos. Entonces este molde lo voy a colocar en la parte de atrás y lo voy a pegar. Echamos el pegamento aquí en la parte de atrás y voy a pegar acá, la tapulina blanca. Y ahora lo que voy a hacer es más o menos calcular dónde está este agujero para poder hacer ahí el huequito en la cartulina blanca. Entonces para eso utilizo este perforador de un solo hueco y presiono. Ahora utilizaré esta cinta navideña y la colocaré aquí encima de tal manera que tape esta marca. Ahora utilizo el pegamento y pegamos. Ahora cortaré lo sobrante. Ahora dibujaré el árbol navideño y cortaré. Para que no salga igual lo que voy a hacer es doblar por la mitad el dibujo que he hecho y cortar. Y así ya tenemos el molde de nuestro arbolito navideño. Ahora utilizaré este material, este foami escarchado verde y aquí dibujaré mi arbolito. Y una vez dibujado, cortaré. Bueno, una vez hecho ya nuestro arbolito navideño, lo que haremos es sacar este papelito que viene acá porque es autoadhesivo y lo pegaremos aquí en el fondo, en el centro. Ahora utilizaré la cinta navideña aproximadamente, vamos a ponerle 12 centímetros, más o menos hasta acá. Y cortaremos. Ya se lo voy a colocar por el agujero. Primero esta punta y luego la otra. Bueno, es un poco difícil porque la cinta es ancha. Sería mejor que fuera un hilo, una cuerda. Ahora voy a colocar estas dos puntas que están detrás, lo voy a meter por acá, dentro de este agujerito. Y jalamos. Bueno, ya prácticamente está hecha nuestra tarjetita, ahora lo que queda es decorar. Para ello utilizaré un copito de nieve, utilizaré estos copitos, ya ustedes pueden decorarlo con el material que tengan en casita. Voy a utilizar este copito, ahí vamos a estar plateadito, echaré silicona líquida y pegaré la gran cinta. Bueno, ahora utilizaré esta cinta, no la mencioné dentro de los materiales, porque se me ha ocurrido en estos momentos. Entonces lo que voy a hacer es cortar, porque son como unas lentejuelas que vienen unidas. Las voy a cortar, voy a cortar una. Una. Y esta la voy a pegar aquí arriba, como si fuera una estrella. Y así ustedes, amiguitos, pueden usar el material que tengan en casa, usando su creatividad. Ahora utilizaré la pintura acrílica blanca y la punta del pincel para decorar mi tarjetita. Lo voy a hacer como unos copitos de nieve con esta pintura. Y también decoraré aquí en la parte del árbol, como si fuera nieve. Listo. ¿Qué tal, amiguitos? No es cierto que está muy hermoso y sencillo de hacer. Así que amiguitos, si te gustó este video, regáleme un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Que tengas una feliz navidad. Dios te bendiga. Bye.